¿Tú necesitas algún dato? ¿Tienes algún dato en un papel? ¿Necesitas algo o no necesitas nada de eso? ¿Un dato de caballo se va a buscar a ti? ¿Era no está bien? ¿El reteí muy bien? ¿No lo tengo que pensar? ¿Cómo se llama el programa? ¿Me trajo una ropa para tu mesa? ¿Dale? ¿Luz, una buena entrevista? ¿Cómo es el nombre del tema? Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas, Surfear la Inflación. Surfear la Inflación. La Inflación. Surfear la Inflación. Porque la Inflación es difícil de vencer, para el mismo de corregirar. Yo pienso que hay que surfear la Inflación por cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, yo no puedo agarrar una hora y decirle, no, mira, quiero que sea más bajita. Yo le puedo es surfearla. Sí. ¿Entiendes? Una tabla y coño, surfear y llegar a la superficie otra vez. Yo lo veo así. No, es que más o menos está en el concepto. Yo voy a hacer esa introducción. Un poco así. Es la Inflación. Vamos a decir, la imposibilidad es... Claro, pero como el segmento de cuatro minutos, de repente, vamos a hacer dos programas. Porque quizás no me dé tiempo. Escúchame, pero para hacer los programas necesitamos que se cambie. Y sin embargo no tengo mucho tiempo. ¿Tienes otro invitado? No, no viene. Ah, bueno, entonces... Pero nos vamos a prestar una corbata. Otra corbata, otro color. ¿Tenemos ahí? ¿Tienes que ya? Porque no es la corbata. ¿Y tú enseño? No, el segundo. ¿Tienes que la corbata es altruida? Sí, que le consigamos un saco para hacer... Sí, porque el programa no lo conseguiría. ¿Pero quieres que el saco no te lo haría usar? ¿Tienes que el saco no te lo haría usar? ¿Tienes que la corbata? ¿Tienes que el saco no te lo haría usar? ¿Tienes que el saco no te lo haría usar?